El jardín de Luxemburgo Aquí vemos todos los jardines de Luxemburgo Con el Palacio de Luxemburgo Y ahí detrás Notre Dame de París Ahí tenemos la Basílica del Sagrado Corazón En el barrio de Montmartre No sabemos si será por la polución o qué Pero bueno, ahí vemos la Torre Eiffel Y el Campo de Marte adelante Y detrás se ve la defensa, o se intuye más bien Porque hay... Aquí vemos los inválidos Y bueno, el Arco del Triunfo Ahí vemos el Arco del Triunfo Está un poquito lejos, podríamos decir Pero bueno, aquí los inválidos Desde ahí se ven un poquito mejor los inválidos Toda la zona del puente de Alexandra Y que llega hasta el río Todos esos arbolillos van siendo el río El río, ahí el Arco del Triunfo un poquito Eso es una torrecilla que no sabemos muy bien cuál es Y ya por aquí la defensa y la Torre Eiffel Bueno, hemos estado aquí esperando a que se iluminara la Torre Eiffel Y lo hemos conseguido En realidad está mucho más oscuro de lo que parece Y aquí vemos un poquito de... Ahí vemos los inválidos que también los han iluminado Y bueno, un poquito de París Todavía no es de noche Pero se va acercando a la noche Estamos viendo la Torre Eiffel profusamente iluminada Ahí lo anochecí y los inválidos no le han hecho nada La Torre Eiffel sí Tenemos el faro ahí Es casi de noche Bueno, de noche llegó Vemos Relaz de luz Aquí estamos viendo un poco Todo el personal Ahí se ve un poquito Al fondo la Torre Eiffel Ahí, ahí un poquito Entonces aquí está toda la gente En la Tour Montparnasse Aquí hay cientos de miles de personas Todos viendo por la noche Aquí vemos a Carolina Aunque no se la ve, se la intuye Y bueno, esto es lo alto de la Tour Montparnasse por la noche Estamos viendo la Torre Eiffel de noche Ayer la veíamos desde la Torre Montparnasse Al otro lado Y ahora la estamos viendo Desde Truquetejo Bueno, pues seguimos aquí Ha empezado a llover Nos hemos ido Pero bueno El caso es que aquí tenemos La Torre Eiffel haciendo chirivitas Desde Truquetejo Abonde en su La Torre Eiffel Qué cientos de katга Hacer